Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron un vivo muy gracioso y muy interesante también y en un momento de él te mencionan y dicen que según ellos vos te morías por jugar en Alianza Lima y hoy te ves más feliz. ¿Qué tenés para responderles a ellos? Bueno, no, seguro siempre comentábamos como yo jugaba en la altura en divisiones menores, en Cristal y ellos en Alianza y siempre pues teníamos el roce porque siempre nos enfrentábamos y normalmente siempre yo les ganaba, entonces ellos pues aprovecharon la oportunidad para hablar su parte o su versión y bueno, es parte de hacer de humor o pasarla bien en el momento, pero bien y es su manera de decir que siempre has querido jugar en Alianza, jugar... bueno, es lo que ellos dicen, pero bueno, yo con tal de jugar donde sea siempre lo voy a disfrutar y bueno, ahora me está tocando estar en Alianza y lo aprovecho, lo aprovecho, lo disfruto como en todos los clubes que he estado. ¿Te gustaría estar en ese equipo con ellos? Ah, sería lindo, cómo no, o sea, imagínate conocernos desde los 14, 15 años y obviamente pues no jugamos juntos en el mismo equipo, solo en la selección, pero poder retirarme con ellos también sería lindo, ¿no? por la amistad, por los años que nos conocemos y todo, entonces sería lindo, sería espectacular.